Pronto, Red Car, abono 2022. Sí, sí, ya, por cierto, ayer me costó el tema de la altura, pero hoy he venido con otra actitud y de a poco acoplándonos a la altura para el comienzo de campeonato estar bien. Sí, sí, a mí me pareció algo raro el campeonato pasado. Decían el tema del COVID, pero si el COVID estuvo en todo lado, también no estuvo en Lima. No sé por qué no jugaron cada uno en su localidad, pero nada. Ahora que regresa, ahora que regresa, estoy aquí diciendo, vamos a aprovechar la localidad, ¿no? No, pero bueno, si tú vas en altura es una ventaja para ti, ¿no? Y bueno, el campeonato pasado en Lima, sacaron provecho los equipos de Lima y no los de provincia, ¿no? Pero nada, ahora va a ser un nuevo año y aprovechar los momentos. No, aportar, aportar siempre para adelante, ¿no? Y dar mi juego que tengo, que es la habilidad que tengo, este, el uno contra uno, ¿no? Y ser, ser agresivo, ¿no? No, yo siento que es un buen plantel, hay muy buenos compañeros y se ven el trabajo, ¿no? Se ve que cada uno da su gran entrada y da todo de sí para, para estar bien al comienzo del campeonato, ¿no? Nada, decirle que este equipo, que por cierto es un equipo de bastantes jóvenes y vamos a dar calor en el campeonato, ¿no? Sí, sí, se tiene que pensar en hacer buena, buena copa sudamericana y, y salir adelante en eso, ¿no? Los trabajos comenzaron intensos, sabemos que tenemos que aclimatar lo más rápido posible para, para llegar bien al inicio del torneo. El grupo está dando el mejor esfuerzo, que es lo más importante y, bueno, tenemos que meternos así, ¿no? Sí, obviamente yo, como siempre lo digo, en un equipo, si no hay competencia no se llega a cosas importantes. Felizmente en ese grupo hay buena competencia. Conozco los alqueros que están conmigo también, así que va a ser una linda pelea, todos aportando en su lugar. Y al que le toque estar tiene que hacerlo lo mejor posible y al que no tiene que apoyar, como siempre. Sí, obviamente lo que todos quieren es jugar en su localía, con su gente, en su estadio. Obviamente es un plus, un plus lo que vamos a tener este año. Esperamos que nos vaya de la mejor manera porque para eso nos vamos a preparar muy bien. Yo creo que ganando todos los partidos del local o sumando la mayor cantidad de puntos del local, vamos a estar luchando arriba, que es la idea, y tratar de robar la mayor cantidad de puntos afuera, ¿no? Es bueno, hay mucha gente nueva, pero en el fútbol todos nos conocemos, así que todos sabemos lo que puede aportar cada uno. Sabemos que es un grupo sano, eso es lo importante, que cada uno de su lugar va a luchar y va a aportar de donde toque. Eso es lo bueno, lo importante y vamos a tirar todos juntos al mismo lado, nada más. Nada, que nos respalde, que nos apoye. Sabemos que vamos a dar lo mejor para darles una alegría en cada partido. Que nos apoye en su lugar, si es que pueden apoyarnos en el estadio. Sabemos que el aforo va a ser reducido, pero la mayor cantidad de gente va a hacer que sea un plus también para nosotros, para nuestra gente aquí en localía. Y bueno, vamos a dar lo mejor para darles una alegría siempre, ¿no? Pronto. Red Car. Abono 2022.